Hola, hola, bienvenidos a nuestro canal. Hoy te vamos a enseñar a preparar el Gui. Es una forma de mantequilla clarificada originaria de la India y ampliamente utilizada en la cocina de Asia del Sur y otros lugares. Aquí tenemos toda la información que necesitas para elaborar tu Gui en casa. Este gran producto es llamado el oro de la Ayurveda y no solo por su color, sino por sus innumerables beneficios y su versatilidad en la cocina. A continuación, te enseñamos a prepararlo. Para eso necesitamos mantequilla ecológica sin sal, un recipiente para verter los residuos, vamos a utilizar una tela de algodón fina para colar un colador, una espumadera, paleta de madera o cuchara, y botes para almacenar nuestro producto final. Paso siguiente, vamos a comenzar a derretir nuestra mantequilla. Para eso utilizamos una olla mediana y vamos a poner esa olla mediana a fuego bajo. Es importante este paso porque no queremos quemar el Gui. Esta preparación es bastante meditativa, requiere un poquitito de paciencia para tener muy buen producto final. Lo que estamos haciendo aquí es separar los sólidos lácteos y el agua de la grasa. Conforme la mantequilla se va calentando y va llegando a cierto hervor, todo lo que sería los sólidos lácteos salen a la superficie. Como estás viendo, es esa espuma blanquecina. Y es importante que se vaya a ir retirando pasito a pasito, de manera muy superficial, sin llevarte tanto de lo que sería la grasa. Te hablo de un poquito de sus beneficios. Mientras vamos terminando el proceso, es una grasa muy parecida a la natural del cuerpo humano. Un excelente alimento para el cerebro. Favorece la digestión y el sistema inmune. Es un antioxidante preventivo del cáncer, desinflamatorio. Protege la salud cardiovascular y las mucosas. Se utilizan innumerables recetas, tanto dulces como saladas y en diferentes terapias. Lo más importante es que es una grasa resistente a altas temperaturas, apta para cocinar. Una vez que tenemos la grasa ya completamente separada, lo que vamos es a colar con nuestro colador y nuestra tela. Ves que los residuos quedan en el fondo y está ya libre de los sólidos lácteos y del agua. Y el pasito final sería verter nuestro producto. Puedes utilizar un embudo en botes de vidrio. Para almacenar, se podría almacenar a una temperatura ambiente en un lugar oscuro y fresco y seco o también se puede refrigerar. Bueno y esto ha sido todo por hoy. Ya sabes, paso importante es tener paciencia y hacerlo poco a poco para que te quede un producto de calidad. Si te gustó nuestro video, apóyanos con un like. Suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho y compártelo con alguna persona que le gusta comer bien, rico y saludable. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!